Un refrangmentado dice no te fíes de las apariencias Eso le pasó a los que nunca quisieron esa yegua Un rayo marcado lleva por un lado en una paleta Es una alazana y allá por tu son le llaman la centella Platicando un poco con Brian su dueño la historia comienza Bala de los gastos y llena de pelos eso me comenta Decidió comprar la casi regalada aprovechó la oferta Nunca imaginaron que al paso del tiempo daría la sorpresa Por más de tres meses fui David y Hernán no la trataron bien Con dedicación y mucho trabajo no caminaba bien Hoy en esta cuadra es la consentida no lo van a creer Ahí en Zaguarita en el Tastelos Nueces se dio a conocer Y el saludo para el compa Brian y al compa David Para la cuadra, dos amigos, LL Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vamos! ¡Vamos! Déjale, caiga el pinche Ocho, nueve ¡Vamos! ¡Vamos! Déjale, caiga el pinche ¡Ven, chiquem along! Bueno, y arriba, señoras y señores, es carrera. Mala de los cascos y llena de pelos, eso me comenta. Decidió comprar la casa y regalada aprovechó la oferta. Nunca imaginaron que al paso del tiempo daría la sorpresa. Por más de tres meses, su ira a Villa Hernán, no la trataron bien. Con dedicación y mucho trabajo, no caminaba bien. Oye, en esta cuadra es la consentida, no lo van a creer. Hay en Zaguarita, en el Tastelos, no se cedió a conocer. Y el saludo para el compa Brian y al compa David. Para la cuadra, dos amigos, LD. Puro grupo Cabelaos Viejones, todo lo que hay. Debutó ganando, quebrando en las puertas, le ganó a la manda. Cinco de una cuadra, también se aferraron a que le ganaban. Ganito al jinete, le dice a su gente, esta es mi consentida. No hay por qué rajarse, vamos pa' adelante y vengan los que sigan. En otra ocasión, le ganó con claro el chamán triple siete. Su última ganada fue contra un tapado, no creía la gente. En cincuenta yardas, todos le apostaron, pero al oponente. Los de Cuadra Hopson, junto con su gente, perdieron un billete. El padre a los dos amigos, LD, la centilla descansa. Es corta su historia, solo diez carreras. Las que lleva ganadas, solo una derrota, pero también hay que juntarlas. Destapando un bote, mandan un saludo al que quiera retarlas. Destapando un bote, mandan 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 un bote.